Música Parece que estuvo muy interesante el recorrido de Gustavo Petro por las calles de Madrid, especialmente por aquellas las más costosas y las de más difícil acceso para la gente del común. Pero es que Petro no es del común, al parecer. No, no, no. Petro es privilegiado y estuvo en la calle más costosa, más difícil, pero para la gente que no tiene dinero, él sí lo tiene mucho y lo tiene en sacos. Estuvo en bolsas plásticas donde suelen guardar la plata. Estuvo en el hotel Wellington, en Madrid, España. España, nada menos que en el hotel Wellington, uno de los hoteles más costosos de Europa, donde evidentemente la gente del común no tendría como poder quedarse una noche. Bueno, pero él sí, él sí tiene como y para venir después a hablar contra los potentados y contra los ricos. Él, uno de los más ricos de Colombia, que es capaz de ir al hotel Wellington y estar en el hotel Wellington a sus anchas. De esta manera, eso es lo que nos cuentan, cuando menos, ¿no? Pues doctor Fernando Vea, se refirió de esta manera al partido Vox, el partido de derechas de España, sobre la visita y la agenda de Gustavo Petro. Agenda que estuvo acompañado en todas sus reuniones por un adalid de la rectitud y de la democracia, por el señor Armando Benedetti, que lo acompañó en su correría. Y estuvo retratándose pues en todas las fotografías. Escribió esto el grupo de parlamentarios de Vox en España en su cuenta de Twitter. El narcoterrorismo busca hacerse con el poder en Colombia y el candidato del foro de Sao Paulo, Gustavo Petro, ya se pasea por España en busca de socios para su campaña. Los defensores de la libertad en la iberósfera tenemos que unirnos ante esta grave amenaza. Numeral Petro criminal es lo que han tuiteado desde Vox en España precisamente sobre esta visita del señor Petro a Barcelona y a Madrid. De Madrid además y doctor Fernando, además Petro patrocinado por el PSOE, por Podemos, por los sindicatos y por el Partido Comunista Español, ¿no? Que fueron quienes organizaron el acto y quienes además lo financiaron. Pero acá en Colombia él dice que no es de izquierda, pero en España le financian los actos los de Podemos y los del Partido Comunista, ¿no? Entonces ahí uno no entiende. En Europa tal vez sí es de izquierdas, pero acá en Colombia no. Él es un tipo progresista que cree en el libre mercado, pero que cree que el Estado debe tener una fuerte inversión social. Bueno, un camaleón totalmente el señor Gustavo Petro. Bueno, que se regodea paseándose por el hotel más costoso de Europa. Una habitación modesta en el Hotel Wellington, se llama Wellington Hotel and Spa Madrid. Una habitación modesta para una noche está alrededor del millón doscientos sesenta y dos mil pesos. Eso cuesta una noche en el famosísimo Hotel Wellington de Madrid. ¿Bred?